Madre e hija caben en una camisa. Familia del dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Daisy Salazar. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, muy contenta por este capítulo. ¡Qué emoción! Yo también estoy muy contenta de tenerte aquí. Platícame un poquito acerca de tu personaje. Bueno, Lily Babies es una influencer que le da a las mujeres con bebés unos consejos un poquito no tan convencionales, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también caemos en eso, en hacerle caso a personas que no son profesionales y pueden poner en riesgo la vida de nuestros bebés. Oye, justamente te quería preguntar, ¿alguna vez te sucedió en la vida real donde hayas escuchado algún consejo o algún tip, lo hayas aplicado y hayas dicho, híjole, no era lo que yo pensaba? Sí, me dijeron que poniéndole vainilla, extracto de vainilla a mi bebé, iba a ser un repelente muy bueno. No, hombre, al revés. No, bueno, déjate al revés. A mi pobre hija se le hizo una urticaria en la piel porque pues estaba muy chiquita y yo... La verdad, la regué. Entonces no lo hagan en casa. Claro, pero es que sí pasa, ¿no? Y luego una como mamá primeriza, está aprendiendo, empiezas a tomar consejos, también tienes todo encima, ¿no? Sí, no, 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 bastante difícil, pero sí, lo mejor definitivamente es preguntarle a tu pediatra. Claro. Antes de cualquier cosa, antes de probar remedios de las abuelas y todo, porque no sabes si los niños son alérgicos. Exacto, justo, no sabes si tu bebé es la excepción. Exactamente, o sea, gracias a Dios esto no pasó a mayores, fue nada más, pues una alergia que se quitó con una cremita que me dio el pediatra, pero sí, realmente era porque ella no, o sea, o estaba muy chiquita o su piel es muy sensible. Claro. Pero sí, sí me dejé llevar ahí por un comentario muy desafortunado. Y sí pasa. Familia del Dicho, nosotros los invitamos a que acudan con gente profesional cuando se trate de sus bebés, y más cuando están tan chiquitos. Los queremos, los amamos, le mandamos un besote a tu bebecita también. Gracias. Hasta su casa. Familia, esto fue una entrevista por el café más famoso de México.